El riñón a Epicuro, gran dolor atenaza, no está todavía la anestesia inventada Ni la María en Grecia eran cultivadas, de su vida apenas ya queda nada, ya queda nada Los placeres debemos usar contemplanza para el hombre más feliz Un poco le basta, para el hombre es preciso, el pan una hogaza para ser del paraíso Fuente de aguantada Los palacios, las joyas, los oros, la plata, nuestra dicha entorpecen, de la felicidad apartan A los buenos amigos, Epicuro demanda, una copa de vino, una copa de vino y serena calma Los placeres debemos usar contemplanza para el hombre más feliz Un poco le basta, para el hombre es preciso, el pan una hogaza para ser del paraíso Fuente de aguantada Quizás sea mañana, este su ser nada, átomos tan solo, materia inanimada Enseña Epicuro, enseña Epicuro, que la muerte hay no es nada Olvidarla debemos y no temerla, es la jugada Los placeres debemos usar contemplanza para el hombre más feliz Un poco le basta, para el hombre es preciso, el pan una hogaza para ser del paraíso Fuente de aguantada Fuente de aguantada Los placeres debemos usar contemplanza para el hombre más feliz Un poco le basta, para el hombre es preciso, el pan una hogaza para ser del paraíso Fuente de aguantada Fuente de aguantada Los placeres debemos usar contemplanza para el hombre más feliz Un poco le basta, para el hombre es preciso, el pan una hogaza para ser del paraíso